Sociedad Rural Argentina presenta Acompaña a Hombres de Campo, Telecom Hola país, bienvenidos a Hombres de Campo, ¿cómo va? Buenas Cholo, ¿cómo estás? Perfectamente Llegó el otoño nomás Me encanta ¿Te encanta el otoño? Siempre falta frío para mí, un poquito No, a mí me encanta cuando empiezan a cambiar de color las hojas Ese encanto que tiene el otoño, pero el frío enseguida me enfermo ¿Por qué cambian las hojas de color? Porque empiezan a perder la clorofila Viste que la clorofila es lo que le da la pigmentación verde a las hojas Bueno, da poquito, la empiezan a perder porque la luz del sol no les da de la misma manera en otoño Menos luz Claro, exactamente, menos luz solar Entonces empiezan a despigmentarse y ahí empiezan a aparecer esos colores ocre, rojizos, amarronados, amarillentos Viste que son tan lindos Se empiezan a checar los días ya, ¿no? Exactamente Se empiezan a checar los días porque ahora el sol empieza a darle más al hemisferio norte y menos al sur Sí, los pueblos originarios tienen toda una fiesta cuando termina este ciclo Porque pensabas que el sol se iba a ir para siempre Claro, vos me lo contaste una vez Claro, claro, entonces sabían que cada día tenían los días más cortos y estaban asustados, decía que era como un dios Y que la vegetación de golpe se... El día que se dan cuenta allí dentro de seis meses es que comienza de nuevo a alargar los días, se hace una gran fiesta Claro, impresionante Impresionante Impresionante, así que llegó el otoño a prepararse, a preparar a los chicos también porque empiezan los resfríos con estos cambios de temperatura La vacuna gripal, yo llevo a todos mis hijos y a mí inclusive A vacunarme contra la gripe ¿Funciona? Funciona Me la pondré Muy bien Un precio de campo El mundo presenta una gran oportunidad para el campo argentino Pero se esperan políticas que impulsen la producción Nos visita Néstor Roulet, el presidente Cartés y productor de Córdoba ¿Cuáles son las perspectivas de precios para la ganadería en 2012? ¿Por qué la crisis golpea a los frigoríficos? Contaremos con el análisis de un especialista, Víctor Tonelli Visitamos el Laboratorio de Genética de la Sociedad Rural Argentina Con la última tecnología es un centro pionero en la certificación de la genealogía de los animales ¿Cuáles son las claves para cebar el mejor mate? ¿Por qué la hierba es beneficiosa para la salud? No se los contaré yo Nos visita la misionera Carla Lorenzo, sommelier de Yerba Mate Temas de la semana Bueno, uno de los temas de la semana es que se ha hablado mucho de las importaciones De las exportaciones, de todo el comercio de ida y vuelta con el mundo Esto tiene que ver con que este año hay que pagar de energía No menos de 10 mil millones de dólares Para importar energía a la Argentina Hay que pagar deuda o servicios de la deuda Entonces Moreno armó una suerte de corralito Para tratar de que los dólares no se vayan del país Entonces se ha complicado bastante importar Y lo que hay que saber de la importación es que el 80% de lo que importa a este país Son bienes de capital Son cosas para producir No chucherías para consumir solamente Entonces para exportar más hay que importar más Uno de los problemas que tenemos es el de los medicamentos, por ejemplo Que es un problema serio Porque si bien muchos se pueden sustituir por medicamentos nuestros Y los medicamentos oncológicos, por ejemplo Dicen que está bastante controlado Falta triple ¿Qué es la triple? Es una vacuna que se le da a los chicos Creo que se le da al nacer, al año de vida O cuando entra al colegio a los 11 años Bueno, tiene tres dosis No hay triple Hay que ir a un hospital público y tener suerte de que haya Porque de pronto no pueden dar abasto Todos los privados no tienen Así que bueno, el corralito de Moreno está causando bastantes, bastantes problemas Y hay temor que esto también traiga represalias de los países que dejamos de importarle El otro gran tema de la semana ha sido lo que ocurrió en San Vicente Un hecho, una tragedia La muerte de un niñito de seis años En la semana hablando por radio con el fiscal y el juez Ambos decían, son jóvenes, pero ambos decían Que uno tiene cinco años de carrera y el otro veinte Que nunca habían vivido nada igual Y que los dos se quebraron ante el hecho de tener que ver al chiquito Imaginen que un chiquito a los seis años tiene en la madre todo Todo es la madre El padre, no figuramos los padres Hasta un poquito después cuando empezamos a jugar la pelota Entonces la madre es el ser sobrenatural Con el cual no le va a pasar nada No le va a faltar nada Ver que de pronto ese ser Que es todo lo que tenemos en el mundo Nos ataca a veces una sensación desesperante Y es lo que vivió el chiquito Y es lo que hace que esto se hable En todas las mesas Y en todas las casas Pero el tema es que hubo una denuncia En febrero del padre Donde denunció que los chicos estaban amenazados Que había una cuerda en la casa para supuestamente ahorcarlos Que hubo la intención de darles pastillas Y las chicas simularon tomarlas las más grandes La pregunta es que hizo la justicia con esa denuncia ¿Pudo haberse salvado el chiquito de haber actuado a la justicia? Es una gran pregunta que el fiscal está investigando El otro tema es que hay una línea 102, línea pibes Como hay en todo el mundo Pero no está difundida Yo no creo que muchos chicos sepan que tiene una línea para ellos En otros países uno ve el número de esa línea En las cabinas de teléfono Cualquier chico que sabe leer sabe que puede ir a esa línea Y decir me siento amenazado y me pasa tal cosa Puede hacerlo el chico, un vecino Una persona que pase y ve algo Aquí creo que con tanta campaña que se hace Habría que hacer una campaña Para que cualquier niño pueda denunciar esto Las chicas más grandes sabían lo que ocurría O sea, sentían el temor Y veían esa gran pelea Ese uso de los chicos como campo de batalla A tal punto de matarlo para hacerle un daño A la persona que había sido su pareja Así que bueno, la primera responsable y máxima es la mamá Pero creo que hay muchos responsables más La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Tarjeta Galicia Rural Es la tarjeta que su campo necesita Porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación Al 0% de interés y vencimientos En función de su ciclo productivo Banco Galicia, siempre junto al campo Consulte todos los beneficios Desde BancoGalicia.com.ar Por la abundancia de sus recursos naturales La Argentina mantiene su vocación agropecuaria Cuando al campo le va bien Le va bien al país Bien, y aquí estamos, una vez más juntos De 11 a 12 de la mañana Aquí en A24 Aquí desde Hombres de Campo para todo el país Y ahora contarles que China El principal comprador mundial de soja Estará importando un 25% más En el primer semestre de este año Según estimaciones La importación de soja del primer semestre de este año En China será de 29 millones de toneladas De esta oleaginosa La causa, la fuerte demanda de los productores Para alimentar a sus animales Bien, estuvimos con Víctor Tonelli Él es analista ganadero Y nos cuenta cuáles son las perspectivas Para los precios de la ganadería En el año 2012 Y también analiza las causas Por las cuales está atravesando La gente de los frigoríficos La crisis que está atravesando Y se perdieron 11 millones y pico de cabezas de ganado En un periodo del 2006 al 2009 O sea, de apenas cuatro años Que representa, digamos, un Uruguay entero Para que se tenga, digamos Idea de la magnitud de la caída Se inició con políticas de intervención Que le quitaron rentabilidad y precio al productor A eso se le sumó, digamos Un desplazamiento de la ganadería Por parte de la agricultura Que claramente tenía mucho más margen Y terminó, digamos Este combo perfecto Con la sequía del 2008 y 2009 Que profundizó y aceleró un proceso Que de todas maneras iba camino A la reducción de los stocks Yo te diría Para el 2012 Tenemos, por un lado Incertidumbres respecto de cómo se va a comportar La demanda Sobre todo en el mercado interno Frente a estas expectativas De pérdida de valor Salario Y de pérdida de valor adquisitivo De los consumidores Con la quita de subsidios Discusiones De ajustes salariales Por debajo de la inflación real Etcétera, etcétera Esto es una incertidumbre La segunda incertidumbre Viene del mundo externo Que de alguna manera Todavía Europa no termina De consolidar Una solución A pesar de que ahora Hay algunos indicadores Un poco más positivos Para el año 2012 Y el 2013 La oferta va a seguir siendo Tan escasa Tan escasa Que aún con políticas Yo diría No negativas Pero poco proactivas En términos de la recuperación Y del estímulo al productor Los precios van a seguir siendo Muy altos Los field lots Están tremendamente vacíos Hoy El último dato conocido Que es muy cercano Fue de fin de diciembre Nos están mostrando Los field lots En niveles del 40% De ocupación Un primer semestre Con poca oferta Un primer semestre De precios muy firmes Y una oferta forrajera Que seguramente En el invierno No va a sobrar demasiado Yo diría El criador Que fue el patito feo Digamos De estos últimos 6 años Pero que ya Desde el 2010 En adelante Viene recuperando rentabilidad Y valores muy buenos Del ternero Les digo El ternero Va a seguir valiendo Mucho dinero La relación Del precio del ternero Respecto de sus costos Sigue siendo Tremendamente positiva Y sobre todo El término de intercambio De lo que vale Lo que vendo Y lo que me cuesta Invertir Ya sea en pasturas O infraestructura O lo que necesito Para producir Es tan favorable Que le diría No pierda más tiempo No se distraiga Este es el momento De hacerlo Usted Digamos Usted Invertía En una pradera En la cuenca del Salado Que es donde estoy yo Que le cuesta hoy 300, 350 dólares Le costaba casi 4 años Amortizarla Hoy la amortiza En menos de un año y medio O sea Son momentos para invertir Son momentos para aprovechar Esto no va a durar siempre Este es el momento Si no lo hace ahora A lo mejor dentro de 3 años Se va a arrepentir Se encuentran con que El faltante de Hacienda Sumada a la limitación A las exportaciones Todo este esquema De los ROES Y la pisada De los permisos Para exportar Le generan Digamos Una caída de actividad Que se le trasluce En un 30% menos Sobre todo A los frigoríficos Exportadores Que son los que tienen En proporción La mayor cantidad De mano de obra Especializada Y ahora A partir del paro Del bloqueo Del mercado delinear Por parte del Gremio de la Carne Aparece como noticia Pero en realidad Este es el fin De la película Y ocurre ahora Cuando debió haber ocurrido Hace dos años atrás Porque en mi visión Es una Digamos Un acto político En donde Gremio de la Carne Que en su momento Apoyaba a Moyano Que era Socio Digamos De estas políticas Ahora Moyano Enfrentado al gobierno Entonces estos Arman líos Se estima Entre 15 y 18 mil Obreros Desplazados Algunos ya Directamente despedidos Y algunos Subsidiados Con lo que se llama La garantía horaria mínima Este Es gravísimo Es de un nivel De gravedad Para que se entienda Digamos Que llegar A formar Un profesional De cuchillo De la calidad Que tiene la Argentina Que es la envidia Del mundo Y no te lleva Menos de 6 o 7 años Desde que empiezan De alguna manera Trabajando la carne chica Hasta que terminan Haciendo una despostada Para exportación La verdad que Gente tremendamente Calificada Y que está en la calle Es un crimen total Y esto yo Lo aduzco Definitivamente En buena medida A las políticas públicas La fórmula La fórmula Es un balance Adecuado Entre exportación Y consumo Porque la propia exportación Traccionando Y generando Poder de compra En manos De los exportadores Le agrega A ese novillito Que hoy va Al consumo Como mínimo Entre 50 Y 100 kilos Más por kilo Entre 50 Y 80 seguro Esos 50 O 80 kilos Volcados al mercado Interno Van a aliviar De alguna manera Esta carencia Entre oferta y demanda Por lo tanto Me parece Que las decisiones Que tomó el gobierno Desde el final Del 2005 Hasta adelante Fueron en contramano De lo que debía hacerse Y que en definitiva Es lo que ha hecho Uruguay O si se quiere Lo que hacía Argentina Hasta finales del 2005 Una fórmula Que ya conocemos Estamos con Néstor Rullet Presidente Cartesi Estábamos viendo A Víctor Tonelli ¿Cómo estás? Bien, bien La ganadería ¿Cómo te apasiona? Sí, sí Y lo que pasa Es que Lo que nosotros Venimos denunciando Del 2006 Hasta ahora Se cumplió Que La peor burrada Que hizo el gobierno Es cerrar las exportaciones Dejamos de hacer El novillo pesado El novillo de 500 kilos Que era lo que salía Claro Y que solamente Sale de los 500 kilos Que produce 300 kilos De carne Solamente salen 30 kilos Entre 28 y 34 kilos 30 kilos Poner el promedio Los otros 270 Quedaban en el mercado interno Claro Muy barato Claro No, hicimos La gran ilógica Este Dijimos Cerramos la exportación Y en vez de hacer ese novillo En vez de llevarlo a 500 kilos Lo llevamos a 300 Porque aparte Lo subsidiamos Le dijimos Para que salga más rápido Y tengamos más carne Lo vamos a subsidiar 300 kilos Que da 180 kilos de carne Es decir 270 contra 180 Y aparte Los 400 dólares Por animal Perdimos Que exportábamos Con esos 30 kilos Bueno, a partir de ahí Indiscutiblemente Hemos producido Menos carne de novillo Este Para que vos tengas una idea De 3.700.000 novillos Que se faenaba hace 4 años Ahora estamos en unos 700 Más o menos Bueno, el precio de la carne Por eso Los pocos que han quedado en el negocio La venden mejor Claro Por eso Cuando la presidenta dijo Bueno, nuestro plan logró que Los terneros Tengan buen valor Bueno Ridículo el plan Porque Indiscutiblemente Nosotros queríamos que haya Por ejemplo Carne sustituta Como la del cerdo La de las aves Para que quede más carne Claro Vacuna Para poder exportar Bueno Ahora tenemos que comer Cerdo y pollo Casualmente Porque no nos alcanza la carne Y no nos va a alcanzar Lo más triste Es que este año Si queremos Si queremos El año pasado Aumentamos el 1% El stock Más o menos 500.000 cabezas Hubo una pequeña retención De vientre Por eso Hubo una pequeña retención Casi 400.000 madres más Es decir Tuvimos el 1% De crecimiento 500.000 animales Fijate Hemos perdido Entre 10 y 11 millones de cabezas Llegó la seca Y ahora llegó la seca Eso implica Que vamos a tener Por los datos Que nosotros tenemos De la cuenca del Salado Del norte Y de la zona de Córdoba Del oeste de Córdoba Vamos a tener Alrededor de un 3% Menos De preñez Eso significa 600.000 terneros menos Por lo tanto Si queremos conservar El stock ganadero No aumenta como el año pasado Conservando Como mínimo Que no siga bajando Que no siga bajando Tenemos que faenar Exactamente igual Que el año pasado 10.800.000 cabezas O sea que es comer menos Carne vacuna Comer menos carne vacuna Y le digo a los frigoríficos Van a seguir con el mismo problema Es decir Esa Versión Que le dieron A los frigoríficos Que van a salir A auxiliarlo Bueno Perdóneme Pero no va a ser así Y también hay que decir La verdad En el 2006 Mientras nosotros Denunciamos Muchos empresarios Y muchos sindicalistas Fueron funcionales Al gobierno Nosotros decíamos No Che El cierre de la exportación No el peso mínimo De faena No Y muchos aplaudían Y fueron a la Casa Rosada A aplaudir Bueno Ahora están las consecuencias Y ahora están las consecuencias Contame un poquito El trigo y el maíz Mira El trigo y el maíz A mi lo que me preocupa En la Argentina Es Que producción agropecuaria Estamos haciendo Es decir En definitiva Nosotros vemos De que Vos para hacer una producción agropecuaria Necesitas una buena rotación Y necesitas del trigo y el maíz Si o si de las gramíneas Cuando en el año 2001 Participaba el 44% Del trigo y el maíz Del total que sembrábamos Y ahora está participando del 27% Entonces La cosa va mal Y uno dice ¿Y por qué va mal? ¿Y por qué no se siembra trigo y maíz? Por el castigo que hace el gobierno El gobierno intervino a los mercados Aparte de las retenciones Que son el 23% en el trigo Y el 20% en el maíz Aparte de las retenciones Hay unas retenciones encubiertas Por el mismo gobierno Que está incentivando De alguna manera A través de la intervención De los gobiernos Que te paguen menos ¿Qué recibe el productor de trigo y maíz? Alrededor de entre 50 y 60 dólares Menos la tonelada Además de la retención Aparte de las retenciones Eso significa que tienen retenciones reales Del trigo y el maíz Hoy por hoy Cerca del 40% Entre el 40 y el 45% Recibe menos ¿Y qué hace el productor? Bueno, los márgenes nos dan Que otro de los temas Que tenemos que hablar Por eso te digo Que lo veo mucho más integral Para mí el problema Que no hay una política agropecuaria Primero que te incentivan A la sojización Echaron las vacas del campo Echaron los tambos del campo No te dejan sembrar trigo y maíz Es decir, en definitiva Te están incentivando la sojización Y segundo Que lo que me parece terrible a mí Es el tema de la incorporación de nutrientes En Argentina no estamos haciendo La incorporación de nutrientes Que corresponde Entonces Tenemos dos factores ¿Y por qué no se hace la incorporación de nutrientes? Porque los números no dan los márgenes Si vos tenés que poner el total Exacto No te dan los números Mirá A nivel internacional Tanto la FAO Como muchas consultoras Morgan Stein lo dijo A fin de año El año pasado A fin del año pasado Los comedites agropecuarios Van a seguir En precios altos Porque los costos han subido Y no se pueden hacer Ahora La pregunta nuestra Es si cualquier productor en el mundo No puede hacer una soja con 500 dólares Con 520 Nosotros la podemos hacer con 300 dólares ¿A cambio de secar la tierra? Ahí está el problema Entonces El planteo que hay que hacer Y hay que decirle a la gente Señores Esta gente no tiene política agropecuaria No están incentivando la sojización No están incentivando a una agricultura A un sector agropecuario Que no es sustentable en el tiempo No es sustentable, claro Y tenemos que trabajar de otra manera Y por eso están castigando el trigo y el maíz Y te quiero comentar algo fundamental del trigo Porque por ahí Viste, vienen ahora ¿Cómo sustituimos al trigo? Al trigo lo sustituimos con garbanzo Con arveja No sé, con colza Y eso es lo que quiere el gobierno El gobierno Con la banderita de la defensa de la mesa de los argentinos Ha hecho estas intervenciones Y el gobierno lo único que le interesa Lo único que le interesa Primero, es el dinero de la soja Y después lo que le interesa del mercado interno Que produzcamos lo mínimo Por eso, yo no sé si nos está apostando Que sembremos 2 millones de toneladas De las 4 que sembramos O sea, el tercio O el 40% de las cosechas grandes Que con eso comen los argentinos Nada más Exactamente Entonces, con eso está contento Y es triste porque eso Te está incentivando a achicarse Y el productor agropecuario Vos sabés Que intrínsecamente Naturalmente es productivista Nosotros cuando heredamos una hectárea de tierra O cuando la compramos Heredamos la obligación moral, social y humanitaria De producir alimento Y nos encanta producir alimento Y cuidando el medio ambiente Hoy no lo podemos hacer Gracias Néstor No al contrario Néstor Rulés Cartés Y nos cuenta Cómo a partir de un ADN Se descubrió un caso de cuatrerismo Laboratorio existe porque en el año 1973 La sociedad rural Con el fin de garantizar la genealogía De los animales que se inscriben Encontró que había un método científico Que podía avalar eso Que hasta ese entonces era pura y exclusivamente Con la información que aportaba cada criador O sea, de buena fe El hecho de que poder corroborar A través de la verificación de ascendencia Que los animales que se inscribían En la sociedad rural Eran efectivamente hijos de los padres Declarados en los registros Y en el año 1973 A través de una técnica Que era la técnica de tipificación sanguínea Que esa era la técnica En ese momento que se aplicaba Después fue reemplazada Por una técnica mucho más moderna Que es la técnica de ADN Tenemos una base de datos muy importantes De ADN De los principales ejemplares del país En cuanto a lo que se refiere Principalmente a bovinos y equinos Que son lo que hacemos en este momento Además de la verificación de filiación Hacemos identificación de animales Con lo cual no solamente es el hecho De poder verificar una ascendencia Sino también el hecho de poder resolver casos De identificación Por ejemplo Pajuelas de semen Pastillas de semen Donde el criador no sabe si compró El semen correcto Como nosotros tenemos ya analizado En nuestra base de datos El perfil de ese toro O de ese padrillo Podemos comprobar Haciendo análisis de ADN De la pajuela Si es el mismo perfil Que presentó el toro Analizado en su oportunidad acá Un caso de ecuatralismo Se encontró un animal faenado En el campo El dueño del campo hizo la denuncia Y de la patrulla rural Intervinieron Tomaron Sugerido por nosotros Porque cuando hay casos Forenses digamos Donde hay un caso De robo De faenamiento Nosotros sugerimos Tomar Una Muestra Del animal Preferentemente Una oreja Por ejemplo No partes que se degraden fácilmente Porque si no sirven Y Por otro lado Decomisaron La carne Que existía En un puesto Rural Y nos pidieron Que determináramos Si los perfiles genéticos De la oreja Encontrada Del animal encontrado En el campo Y la carne Decomisada De este puesto Presentaban El mismo Perfil genético Y bueno Lo que se determinó acá Que en los 30 marcadores Determinados Eran iguales O sea Coincidieron Las muestras De la carne Y del animal Encontrado Muerto En el campo Hemos tenido Por ejemplo La inquietud De los criadores De polo De hacer el sexado De embriones Porque en el caso De los caballos De polo Los animales Que tienen más valor Son las hembras Que son las que Se entrenan mejor Entonces Antes de hacer El trasplante Embrionario Intentan Hacer un sexado Entonces hoy estamos Trabajando en ese área Que es el sexado Embrionario Y todo esto Bueno Implica Obviamente Compra de equipamiento Y Hacer Un upgrade Para estar actualizados Ustedes han visto En el laboratorio El equipamiento Con el que contamos Y parte de ese equipamiento Son dos Seconciadores automatizados Que fueron los que Se usaron En todo el proceso De secuenciación Del genoma humano Se hicieron bastante Populares en esa época Y esos son Representan Digamos Un equipamiento Muy grande Que la inversión La hizo la sociedad rural En el año 2004 Y en el año 2006 Por año Hacemos alrededor De 30.000 Análisis De bovinos Y equinos Digo nada más 30.000 De bovinos Y equinos Porque nosotros Hacemos otras especies Gradualmente Estamos avanzando Y dando el servicio A otras especies Como ser Como ser Ovinos Como ser Camélidos Y se proyecta Hacerlo en todas Las especies Que se anotan En sociedad rural Argentina Pero digamos Que estos 30.000 Análisis De los que estoy hablando Son específicamente De equinos Y de bovinos Y llevamos Desde el año 2005 Donde empezamos A implementar Esta técnica Alrededor de 200.000 Análisis Los cuales Han incrementado Nuestra base de datos En forma Muy importante Como mencionó Cecilia Nosotros hacemos Básicamente Lo que es Verificación De paternidad O sea Afiliación Identificación De animales Para los animales Que inscribe Sociedad rural Y para otras entidades Pero cualquier persona Que tiene alguna inquietud Puede hacerlo Los casos de abigeato Por ejemplo Que son animales En general De rodeo O sea Animales Que no son De pedigree Son un caso Representativo Caso de doping Positivo Por ejemplo En el caso Del hipódromo Un animal que corre Da doping Positivo Y el criador Quiere verificar Que la orina De ese animal Representa Es de ese animal Efectivamente Y además Hacemos desarrollo De servicios A pedido Por ejemplo Desarrollo De test De enfermedades Genéticas Donde ya se conoce Cuál es el defecto Genético En este momento Somos 19 personas Biólogos Biotecnólogos Y bioquímicos Es muy importante Para trabajar con ADN Que las áreas Estén bien divididas Hay un área De corte de pelo Donde se Siembran las muestras Después Hay un área De extracción Del ADN De esas muestras De pelo Un área De amplificación De ese ADN De los marcadores Y hay otra área Donde se hace La secuenciación De esos marcadores Que se amplificaron En la etapa anterior La Argentina está a la vanguardia En la innovación productiva Y en la fabricación De maquinaria El campo Es tecnología De avanzada Soy de Córdoba Como ya se habrá dado cuenta Y para mí Desde chiquito El campo Ha sido Una gigantesca Fábrica De alimentos A cielo abierto El campo Históricamente Ha sido El ejemplo Más puro De ganarse el pan Con el sudor De su frente De la cultura Del sacrificio De la cultura Del esfuerzo De trabajar De sol a sol Permanentemente Eso Ha sido El campo Para mí No, no 3, 4, 5, 6, 7 En remate Feria Mercados de concentración Y ventas directas Cámara Argentina De consignatarios De ganado Más de 200 Empresas Al servicio De la producción Pecuaria El agro Genera el 56% De las exportaciones Argentinas El campo Es industria Y valor agregado Mírenme Soy feliz Entre las hojas Que cantan Cuando atraviesa El jardín El viento En monopatín Cuando voy A dormir Cierro los ojos Y sueño Con el olor De un país Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen raíz Bueno Aquí estamos Allí están Las fotos Lindísimas Muy lindas Hay que enviar a Infa Hombres De campo Punto tv Yo creo que ya Igual lo sabés ¿No? Me decís Ahí enviar a Infa Hombres De campo Punto tv Siempre lo supe No mientas Cholo No mientas Allí nos mandan Sus fotos Y también Nos mandan Sus mails Hoy vamos a hacer Una cosa invertida Viste que siempre Dedicamos primero el programa Después leemos mail Y demás Hoy vamos a leer Primero el mail Porque aquí Y nos piden Que dediquemos El programa Del día de hoy A la gente De su pueblo Así que Por eso Vamos a leer Primero el mail Mirá que buen mate Igual hoy no vamos a hablar De mate Porque después la tenemos A Carla Lorenzo No, no, no No vamos a hablar Nada de mate Hoy me daría vergüenza A mí hablar de mate Para que te des cuenta Que vergüenza tengo Todavía Bueno, a ver Dice Hola Cholo y Eleonora Les escribo para pedirles Que nos dediquen El programa A la gente de Vertis Un pueblo del norte De La Pampa Soy estudiante de agronomía Y me encanta verlos Excelente programa Muchos saludos Martín Guerrero De Vertis Provincia de La Pampa Así que por eso Y a pedido de él Ustedes también lo pueden hacer Nos mandan su mail Nos piden Que dediquemos a su pueblo Y se lo dedicamos El sábado que viene Algún datito del pueblo También Para ir conociéndolos Muy bien Algún datito puede ser El pueblo que entra al lado Vive de tal cosa Somos tanto Claro Y en vez de nosotros Hacer la búsqueda Qué mejor que alguien Que vive allí Para contarnos Así que vamos a dedicar El programa del día de hoy A la gente de Vertis Entonces Al noroeste de la provincia De La Pampa En la provincia de La Pampa Cuenta con 700 habitantes Esta vez Buen dato Pero tenemos que buscarlo nosotros Mandalo vos ¿Cómo se llama? Martín Martín Guerrero Martín Mandanos Bueno Martín ya está Pero los próximos que quieran Nos mandan los datos Exactamente Su principal actividad económica Es la agricultura Y la ganadería Y pertenece al departamento De Chapaleufú Queda muy cerquita De Intendente Alvear A 36 kilómetros De Intendente Alvear Que también pertenece Al noreste de La Pampa Sí ¿Qué dije yo? Ah no Yo entendí mal entonces Lo escuché mal Al noreste Al noreste de La Pampa Exactamente Es casi provincia de Buenos Aires Eso Sí Está bien Está la RUDE Intendente Muy bien Pasás a provincia de Buenos Aires Y ya está Villegas A Meguino Claro Muy bien 36 kilómetros de Intendente Alvear De allí son De allí son los EI ¿De dónde viene la palabra chapa Leufú ¿Qué quiere decir? No Supongo que es una voz Leufú seguro que Mira Leufú Si no es lago Vértices Vértigo Vértigo La rata por un tirante Tal cual Si vas a abrirse el galpón Y ves una rata saliendo Corriendo por los tirantes Sí Claro Exactamente De allí viene Muy bien De ahí viene la frase Como rata por tirante Bueno, perfecto ¿Listo? Listo Bueno, seguimos en hombres de campo El crecimiento de la industria quina Genera desarrollo y miles de empleos La calidad de nuestros caballos Es reconocida en todo el mundo ¿Qué pasa si me espera un segundo? Gracias por ver el video. Por cada aula que se llena, por cada docente que enseña y se capacita, por cada avance que seguimos implementando, por cada día de clases. Hay una provincia que trabaja para brindar mayor calidad educativa para todos, sumando continuamente mejoras y nuevos proyectos. Ministerio de Educación. Gobierno de la provincia de San Luis. Porque la escuela debe incluirnos a todos. Es un cereal clave para la rotación de cultivos y para impulsar la rueda del campo durante el invierno. El trigo es pan y trabajo. Sí. Bueno, perdón, estábamos charlando, pero estábamos con los mates, con Carla Lorenzo, que es sommelier internacional de yerba mate. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, esta mañana fría, ideal para tomar mate. Exactamente. Así que vamos a ver. Ustedes no se conocían, ¿no? No nos conocíamos, porque la vez pasada que vino, Carla, yo no estaba. Vos que sos la cebadora aquí o la que presume que sabe de mate, la tenés ahí acá para todas las preguntas. Me gustó que digas la que presume. No, presume. Quiero saber, no, quiero saber, quiero saber cuáles son, Carla, las claves para cebar un buen mate, para ver si yo estoy en lo cierto cada sábado que se lo explico al Cholo o se lo estoy explicando mal. Bueno, hoy traje mi equipo para mostrarles cómo preparar un mate y que también en casa podamos llevar a la práctica. Como decías vos, Cholo, nosotros usamos para las catas profesionales mates de vidrio o cerámica. Sí, sí, sí. Porque la idea es que no transmita ni la calabaza ni la madera sabor a la yerba. Ahí se ve. Entonces podemos mostrar, llenamos tres cuartas partes del mate que nos gusta. Perfecto. Hasta ahí voy bien. Tres cuartas partes. Sí, porque después se hincha la yerba, ¿no? Sí. En las tapitas, que son muy prácticas, ponemos un poquito de agua fría. Perfecto. Prácticas, digo, cuando estamos viajando en la ruta. Y el agua del termo tiene que estar entre 75 y 82 grados. No más de 82 grados porque va perdiendo oxígeno el agua. Pero no puede andar con un termómetro. ¿Cómo lo detectamos? Con un termómetro. Cuando comienzan las primeras burbujitas de la pava finitas, está el agua. Antes de que comience. ¿Un ruido chiquito? Y depende. Como yo siempre digo, cada uno conoce su pava. ¿Y si tenés una pava silbadora? No, no, no. La pava avisa antes, el agua avisa mucho antes de hervir, ¿no? Sí, 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 avisa, avisa. Avisa y aparte uno va a comer. Cuando empieza a hacer ruidito, todavía faltan 20 grados, supongo yo. Yo tengo una forma que es así. Pongo el agua, la mano arriba del termo y cuento hasta 7. Hasta 7 justo. Si me quemo, es porque se me pasó el agua. Si lo aguanto justito, está bien. Y si puedo contar hasta 10, es porque está así. Bueno, una... Tiene mi forma casera. Cada uno tiene su técnica y como yo digo, cada uno conoce su pava. Una alternativa interesante es las pavas eléctricas. Sí. Se te marcan bien la temperatura. Entonces, el agua del termo, bajamos un poquito la temperatura, agregando agua caliente en esta tapita. A la fría. Que teníamos agua fría. Claro. Bien. Con este agua que está en 40 grados, vamos a comenzar el mate. A ver. ¿Cómo hacemos? Primero tapamos el mate con la palma de la mano, damos vuelta, lo agitamos. Sí. De esta manera se mezclan todos los componentes, principalmente el polvo. Sí. Y dejamos un canal. Un canal. En ese canal vamos a colocar el agua tibia. Muy bien. Que la idea... Simplemente humedecer un poco, siempre dejando hierba seca en el lado opuesto, ¿no? Bien. Después de esto... Intento. A veces no me sale. Viene el segundo paso que es ensillar el mate, como se dice en el campo, o colocar la bombilla, bien hasta el fondo. Y después ya vamos con el agua del termo. Ah, claro. O sea que pusiste la bombilla después de humedecer. Después de humedecer. Sabes que es una discusión que tengo a diario con mi marido. Bueno, yo pongo la bombilla primero y después humedezco y me dice es al revés. Claro, porque si no, puede entrar polvo a la bombilla, supongo. Sí, principalmente es para que se humedezca bien, como dicen ustedes, que el polvo no nos quede suelto y después sí colocamos la bombilla para que no se nos tape. Y ahí ya está. Primer mate se lo toma el cebador, no es el más rico. Nunca se da. No. Y si estamos en casa lo podemos descartar porque es el mate más tibio, ¿no? Perfecto. Se puede hacer ruidito. Se puede hacer ruidito. Hay que hacer ruidito. Porque ayer la señal que lo terminaste. También me gusta el ruidito. Es como buena costura. ¿Está mal el ruidito? No, no está mal. Porque si no, ¿cómo se cuando paro justo antes del ruidito? Está bien. El segundo mate se lo da al invitado especial de la ronda. Ojo. En este caso, la dama de la mesa. Va tomando temperaturas. Dale una puntuación, a ver. Anímate a decirle lo que más hay que nosotros decís. ¿Cómo le voy a dar la puntuación a Carla? Bueno. Está bien. Ya la doy. Fundamental es que el agua... Un 10 que le voy a poner. Un 10. Fundamental es que el agua no hierva. Si hierva hay que descartarla, usarla para otro fin en la cocina y volver a calentar el agua. Una pregunta sobre el agua. Sí. No hierva, yo imagino porque está muy caliente. Pero aunque la enfría no sirve más. No sirve. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al agua? Porque a partir de los 82 grados va perdiendo oxígeno y hace alterar después el sabor de la infusión. O sea que no solo es el calor. No solo el calor. Ese dicho que uno dice, quemás la hierba, ¿es real? ¿Se quema? Sí, por eso es conveniente comenzar el mate con el agua tibia, no con el agua caliente del termo, porque ahí estaríamos quemando la hierba o quemando, como se dice, el mate más coloquial. Y terminamos agregando azúcar para enmascarar el amargor de un mate mal preparado. Entonces con estos tips podemos tener un mate amargo rico. Ahora que dijiste azúcar, ¿está bien tomar mate con azúcar? Está bien. Yo creo que está bien tomar mate de todas las maneras que querramos y depende la cultura también de cada zona. En Córdoba se le pone peperina, en el norte cedrón, burrito, cáscaras de naranja como le ponía mi abuela. Café he visto yo. Algunos con café, o sea, es muy variado. Le ponen el decorante al agua directamente. Eso es terrible para mí. Sí, en realidad yo respeto mucho la cultura de cada uno. Si van a agregar azúcar, siempre es recomendable disolverla en el termo, no directamente sobre la hierba. No, yo no, yo tomo amargo. Yo le agregué, recién dijiste eso por mí, porque yo le he hecho un poquito de edulcarante al agua. No, porque... Y Carla, sabiamente, elegantemente, te pido correctivo. No, pero porque es muy educada, Carla. Pero lo que yo digo es que si vos le agregás directamente al agua, no hay posibilidad alguna que al que le guste amargo, le guste alguna ronda del mate. Que vaya a tomar mate a otro lado. ¿Entendés? Ya el equipo de la radio ya nos conocemos todos. Nosotros siempre decimos que hay que tener... Igual te voy a criticar una cosa, el agua le falta calor. Sí, en realidad el agua está bien, va a ir tomando temperatura porque empezamos con el agua tibia. Piensen que el primero, el primero, el segundo mate... Claro, el quinto te va tocando mejor. Igual es mejor el agua un poco, me doy cuenta porque tomo mucho mate en horas de trabajo. Es preferir el agua un poco más hacia frío que cuando está caliente. Lo ideal... Creo que es dañino que esté el agua caliente, ¿cierto? Puede hacer daño, ¿no? Sí, para cualquier infusión o una sopa caliente también. O sea, el exceso de productos calientes... Dicen que es malo para el esófago. Sí, puede... Bueno, a la larga puede producir cáncer, ¿no? De esófago o de estómago. Pregunta, Carla. Hace un rato hablabas del mate de vidrio, ¿no? Que los usan ustedes, los sommeliers internacionalmente. Ahora, todos los tipos de mate. Este tipo de... Este mate no hay que curarlo. No, no, no. ¿El resto de los mates? El resto de los mates, sí. Por ejemplo, la calabaza, que es la que nosotros más conocemos. ¿Mate galleta es esa? Este es el mate galleta, sí, que en el campo... Mi viejo mate galleta, como dice el arralde. Y es, en realidad, es el fruto de la legendaria vulgaris que crece aplanado y se abre a los costados. Entonces, después se pone entre las manos y se toma el mate de esta manera. Se usa para el mate amargo, se coloca hierba de un mate que ya cebamos, que ya tomamos, hasta la superficie y agua hirviendo. O sea, que en ese momento esté hirviendo el agua. Ahí sí colocamos para que esa yerba empiece a desprender todo el sabor. Dejamos reposar un día. Al otro día tomamos el mate, tiramos esta mezcla, enjuagamos. Volvemos a agregar yerba usada y agua hirviendo. O sea, dos veces. Hacemos siete cambios. Una semana. ¿Siete veces? Como yo digo, no se vayan de vacaciones mientras están curando el mate. Claro, porque siete días sin tomar mate. Y es importante cuando vos hablabas del tema del mate dulce, es tener un mate para mate amargo y después un mate para mate dulce. Sí toma el gusto. Sí, sí. La calabaza toma el gusto, ¿viste? Y este formato se usa mucho para el mate dulce, que es el famoso mate pera, que le dices. El mate pera, ¿la yerba dura menos al mojarse más rápido o no? Siempre es importante dejar como en este mate. Pero se puede dejar yerba seca, que es muy chiquita. Es muy difícil. La apertura es muy pequeña. Yo siempre recomiendo por ahí, si vamos a invertir en casa, un mate con una apertura un poco más grande. Este, por supuesto, es más de colección. Dícime, Carla, ¿qué tipo de yerba? Para un mate medio, ¿qué yerba se usa? Sí, en realidad hay tanta variedad de yerba como consumidores. Tenemos el consumidor de la yerba suave, que el paquete dice suave, y en la mezcla vamos a encontrar más palos, más hojas y menos polvo. El polvo es lo que le da el sabor y la estructura a la yerba. Ah, mira vos. Por eso los tomadores de mate amargo buscan las yerbas por ahí despaladas, que están de moda. ¿Como la uruguaya? Como la uruguaya, que es un blend que casi no tiene palos en su mezcla. O sea, que el palo la hace suave. La hace que se lave un poco más la yerba, ¿no? Y también después están las secadas con el sistema barbacuá, que es un sistema natural. Medio ahumado, ¿no? Que tiene ese dejo ahumado. Ese mate que acabas de preparar, ¿cuánto dura? ¿Cuánto aguanta? En realidad nos tiene que durar un litro de agua. Un litro. Si sabemos cebar bien, y como dice el ritual, no hay que cambiar de cebador, que eso es muy importante. Mirá el matecito este. El chiquito. Mirá, mirá, mirá. Este y mirá aquel. Mirá la... ¿Me acaso a ver? Mirá la amplitud del mate, ese, mirá. Versus este. No es que lo hacemos así. Mirá. Y ambos son mates. Ambos son mates. Esto no es un juguete. No, 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 no. Son mates. Ah, no, pensé que era decorativo. Esto es decorativo. Pero podemos tomar un mate ahí. Pero está hecho para tomar, no es un adorno. Ah, bueno, sí, es. No, es un mate mate. Y este mate más grande es el famoso mate cimarron de Brasil, del sur de Brasil. Ese. Que ellos toman como en el mate comunitario. Todo es granchi. Con una cebada. Todo es granchi. Total. Para la fiesta de la Pachamama, lo último. Ah, sí. En la Pachamama. Sí. Tomamos una yerbeada. Y en un, también en un recipiente grande, mezclan otras cosas. Sí. Aparte otro montón de yuyo que tiene que ver con la tierra, con la Pachamama. Y al agua caliente, caliente, además le agregan alcohol. Ah. Alcohol, alcohol. Alcohol etílico. Alcohol etílico. Entonces todos compartimos esa yerbeada, porque hablás de mate para compartir. Sí. Un ritual. Claro. Hay tanta tradición, digo yo, como consumidores de mate. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a mostrar el libro. Sí. Lo tengo. De Carla, mirá. Acá está. Muy lindo libro. Muy claro, muy didáctico. Y ganó un premio el año pasado en Francia, en París. En Francia, mirá. Así que, bueno, un orgullo para todos los argentinos también. Y acá también tenemos los significados del ritual, ¿no? El significado, sí. De los que nosotros hablamos. Bueno, gracias Carla. A ustedes por la invitación. Gracias. Carla Lorenzo, aquí esta sommelier de yerba mate en Hombres de Campo. Los valores de la vida rural se mantienen en el tiempo. El Campo Argentino es cultura y tradiciones. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece más de 7.000 comercios adheridos en todo el país, donde usted puede financiar insumos, bienes y servicios agropecuarios. Banco Galicia, siempre junto al campo. Solicite la Tarjeta Galicia Rural en su sucursal más cercana. Bolsa de Comercio de Rosario. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Bien, y llegó el momento de Jorgito Pandini. Y hoy nos vamos a llevar bien, Jorge, porque Carla nos dejó su mate. Así que... Al fin uno como la gente. Muy buen mate. Y además con las cosas ricas que trajiste por tu cumple, estamos... Te la perdiste porque no viniste la vez pasada. Bueno, pero tú... O sea, ves la cantidad de tortas que traje. Especialmente. Bueno, hoy te traje un vehículo que lo llamaron la democratización de los 4x4. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el Renault Duster. Es un vehículo que nació como Dacia en Europa y llegó a la Argentina con este concepto. Vamos a hacer un 4x4 que sea más accesible para la gente que quiere hacer off-road. Y es el rival directo, obviamente, del EcoSport, ¿no es cierto? Desde su presentación se ha vendido muchísimo. ¿Y por qué? Hay cuatro versiones. A ver. Hay dos versiones con motor más chico, 1.6, nafteros todos, 110 caballos, 4x2. Las cuatro versiones son nafteras. Las cuatro versiones son nafteras. Dos versiones 4x2 con motor chico, caja de cinco cambios. Y dos versiones de motor más grande, 2 litros, 138 caballos, una 4x2 y una 4x4. La mecánica 4x4 es de Nissan. Recordamos que Renault y Nissan en el mundo son un mismo grupo y Nissan es reconocido por sus vehículos todoterreno. Entonces, ¿qué tiene? La más barata ya está muy equipada. Tiene doble airbag, tiene aire, levanta vidrios, radio con Bluetooth, con USB. Y va aumentando en equipamiento. Y el Howmatch, la versión más económica, cuesta 90.000 pesos. Ahí estamos hablando de una 4x2. Y la más cara, que es la 4x4, más equipada, con ABS, cuesta 125.000 pesos. Entonces, si vos podés pensar que es un vehículo con mucha aptitud, con mucho espacio interior, te sirve para llevar a los chicos al colegio, para cargar el baúl, para poner cosas. Está muy despejada del piso, que esto es importante, a 22 centímetros, con lo cual anda muy bien en los caminos aunque se embarren. Entonces, Renault Dastres es un vehículo que ha causado mucho impacto. La gente realmente se agolpó para comprarla. Ahora, no daban abasto. ¿Hace cuánto que está en el mercado? Más o menos tres o cuatro meses. Pero mucha gente de Renault misma que quería comprarla, no podía porque salía todo a la venta. Y hay lista de espera para este vehículo. Realmente es muy, a ver, súper confiable. Una mecánica muy confiable. ¿Toda la caja manual? Sí. Y en la 4x4 tenés esta opción. Caja manual de 6. Pero que tiene opción que vaya siempre en 4x2, una opción que vos pones en automático y cuando necesitas la doble tracción el vehículo solo la pone. O vos podés elegir bloquear el 4x4, repartís la tracción 50% adelante, 50% atrás. Y lo que tiene es la primera velocidad es muy, muy cortita y hace el efecto de lo que es una baja. Es tan corta la primera, es tan de fuerza que te sirve para trepar en cualquier camino. Así que he dicho y me tomo el mate. A ver, quiero que compares. Es odioso. Viste que desde chiquito te dicen, no compares, no compares. Yo te digo, compará. A vos te quiero más, pero el mate de ellas es mejor. Bueno, está bien. Me quedo con el amor. Ya está. Es lo importante. Es lo importante. El amor queda, el mate va y viene. Muy bien, gracias, Jorgito. A vos. Seguimos. La cadena agroindustrial genera más del 35% del empleo. El campo es trabajo para millones de argentinos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina convoca a la quinta compulsa técnica para proyectos de investigación. Sustentabilidad de los sistemas graderos, bienestar animal, emisión de gases en la producción gradera, mejora de la eficiencia económica en la industria frigorífica, costos de transacción en provincias graderas, barreras comerciales, barcos regulatorios y normativos, salud del consumidor. Informes en www.ipsba.com.ar o llamando al 011 43 28 81 52. Llegando al final de Hombres de Campo, te estás copiando, ¿qué estás haciendo? No, no, leo. Anotaste lo que te dijo Carla con K. Pero no, era tal cual lo que hago yo. Tal cual es. No, no. Menos lo de la bombilla. Primero metés la bombilla y luego mojás el agua. Y segundo, se puede echar unas gotas de dulcorante, unas gotitas al agua, como para la mañana temprano la hierba, si no está un poquito áspera. No, insisto que fue educación lo que te dijo, sí, está bien, se puede. Pero eso, es decir, si a vos te gusta el mate amargo, a mí no me importa nada. Ponerle al agua dulce o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, vení. Con el cholo. Yo le pongo dulcorante al agua. Yo sé para qué busco, vos, un compañero, si sé que no lo tengo. Hace una cosa, si venís a la radio, entonces, traete tomate. Listo. Dale, un minuto. Explica despacio. Tomate, no tomate. Bueno, en el marco del Día Mundial del Agua, se realizó el jueves el primer congreso internacional del agua en San Luis. Esto fue en Potrero de los Funes, allí estuvo Hombres de Campos, el sábado que viene vamos a estar mostrando esto. Esto es, obviamente, para generar una conciencia sobre la falta que hace el cuidado de este recurso natural fundamental para toda la gente. Después, por otro lado, comienzan nuestros caballos, con la novedad que ya tuvimos el año pasado, que incluye también a nuestros perros. Así que, del 4 al 8 de abril, nuestros caballos y nuestros perros en la rural para ir en familia, se los recomiendo. ¿Del 4? Del 4 al 8. Estaremos allí. Jorgito. Bueno, la semana que pasó, tuvimos el primer día de niebla, neblina en los ejesos de Buenos Aires. Sin razón. Entonces, conocer, digamos, un poco la precaución, no detenerse en el camino, nunca parar el auto, buscar una salida. Y hacer caso a las indicaciones de realidad. Y escuché, yo no lo sabía, la diferencia entre niebla y neblina. A ver, ¿cuál es? Que la niebla es cuando la visibilidad es de menos de un kilómetro, que es más cerrada. Y neblina se aplica cuando la visibilidad es de más de un kilómetro. Muy bien. Bueno, y una cosa más. Como el otro día que hubo granizo, acá le llaman piedra, ustedes. Granizo. No se queden en cualquier lado, muchachos. Ven un techito y se quedan en cualquier lado, en cualquier ruta. Sí, en el puente de la Panamericana, la gente frena, es una locura. Peligrosísimo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene, país, y muy buena vida. Cuál es aquel camino que tengo que tomar Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajes solo y siempre vos Fuiste mi paro en la ciudad En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber Cuál es el camino Y así nada más Acompañó a hombres de campo Telecom Acompañó a hombres de la ciudad Acompañó a hombres de la ciudad